¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video para que ustedes puedan saber cómo van a conectar su Veloader Pro con su Cronus Zen en su PlayStation 5 para que puedan jugar cualquier juego o cualquier título de PlayStation 5. Esto lo podemos realizar utilizando nuestro Veloader bien configurado. Para ello tienes que tenerlo bien actualizado y configurado y que ya conecte. Tengo un video hablando de eso. Te voy a dejar aquí arriba el enlace para que vayas y veas cómo puedes tú actualizar y configurar tu Veloader Pro. El segundo paso o lo segundo que tenemos que tener es nuestro Cronus Zen bien actualizado al último firmware actual de este video. Es el firmware Beta 43 con el Zen Studio 119. Si tú estás viendo este video después de esta fecha que estamos en diciembre del 2022, usa el último firmware que te dé el actualizador y el último Zen Studio que puedas descargar de la página de CronusMax.com descargas. También vamos a necesitar nuestro control con el que vamos a jugar en nuestro Cronus. Me imagino que tienes un control de PlayStation 5 o el que tú quieras es exactamente lo mismo. Este va a ir vinculado directamente al Cronus Zen y con este vas a poder jugar con tu Cronus en conjunto con tu Veloader Pro. Cualquier título que tú quieras versión PlayStation 5 con los gráficos de PlayStation 5. Vamos a ver entonces la conexión. Lo siguiente vamos a conectar nuestro Cronus con el cable de un costado a la computadora. Ya tenemos que haberlo tenido actualizado y todo. Ahora vamos a conectar este cable de un costado. Es el que se usa para configurarlo con el Zen Studio. Vamos a pasar directamente a Zen Studio porque tenemos que hacer un ajuste ahí para que te sirva el Cronus con el Veloader junto. Aquí tengo ya el Cronus. Me voy a ir a Device y aquí le voy a poner esta casilla activada que está aquí abajo que dice PS Remote Play. Si no me activas esa casilla no te va a servir el Cronus Zen con el Veloader en conjunto. Una vez que esté esta casilla activada me pones aquí PlayStation 4 o 5 o da igual si haces primero lo de Play 4 o 5 y activas esta casilla. Suele pasar que cuando haces esto ya no te lo reconoce la computadora y no te dice que se conecta. No pasa nada. Simplemente cierras el Zen Studio y desconectas tu Cronus y pasas directamente ahora a la conexión. Ya tenemos nuestro Veloader bien configurado. Ya nos aseguramos que sirvió. Si quieres lo puedes tener desconectado en el momento que hagas esto porque es importante un paso que te voy a enseñar que hagas con tu mando. El mando tienes que tenerlo vinculado ahorita a tu PlayStation directo porque tienes que activar otra función allá. Esto ya tenemos el Cronus Zen actualizado. Modo Remote Play, Play 4, Play 5. El cable corto si quieres o el largo que va atrás. El que le queda aquí es el que vas a usar para jugar. No me vayas a usar el de un lado. He visto gente que usa eso. Es un error grande. Tu Cronus Zen, tu Veloader, tu control con el que vas a jugar. Ahora pasamos a la Play. Tienes que activar el modo Remote Play de tu PlayStation. Que eso ya tienes que haberlo tenido activado cuando hiciste lo de este Veloader. Entonces vamos a desvincular el control directo del Play para que no se te esté desvinculando. Y a veces se desvincula. Se vuelve a vincular a la PlayStation y es un problema que vas a tener. Entonces vamos a pasar a PlayStation con el control vinculado porque vamos a desvincularlo. Vamos a ir a la parte que dice configuración. Vamos a buscar el que dice accesorios. Tu ya tienes que haber tenido en sistema porque vinculaste obviamente el Veloader. Pues el uso distancia activado. Vamos a ir, como te digo, accesorios. Te vas a buscar control general. Y vas a poner en método de comunicación usar cable USB. Si tú no me tienes este activado y me tienes a usar Bluetooth. Cada que tú prendas tu control de Play 5, la Play lo va a querer jalar y vincular automático. Y eso va a ocasionar problemas de que se te va a desvincular del Cronus Zen. Entonces aquí usar cable USB. Oye Willy, pero a veces yo no uso el Cronus y quiero volverlo a vincular a mi PlayStation. ¿Cómo le hago? Pues con tu cable, mi amigo. Por eso dice usar cable USB. Si tú no usas el Cronus un día porque quieres jugar un juego que no ocupas el Cronus. Tú simplemente vuelves a conectar tu cable directo del Play a tu control para que se vincule. Lo desconectas y ya quedó vinculado. Ya puedes usarlo por Bluetooth para que juegues el juego que quieras. Pero cuando vuelvas a usar el Cronus. Vas a tener que repetir esta operación de desvincularlo en general. No este. Este solamente es una vez. Activas el método de comunicación por cable. Pero general, sí es posible que lo tengas que volver a hacer. Te vas a accesorios Bluetooth. Y vas a desvincular el DualSense. Ahí lo tengo, mira. DualSense. Le pongo la X y le pongo eliminar. No desconectar. Eliminar. ¿Se va a desvincular el control? Sí. Claro. Se apaga tu mando. Ya se apagó. Nos quedamos en esta pantalla y vamos a seguir con la conexión. Mando desvinculado. Apagado. Ahora sí voy a conectar el reloader. Es el primer paso. Tu cable a tu router que tienes conectado a tu Play 5. Si tu Play 5 está por Wi-Fi. No importa, pero que estés en la misma red. Router. Wi-Fi. No importa. O cable. Pero este sí es obligatoriamente por cable. Si tú no dispones de poner cable, entonces te recomiendo el otro reloader. Porque este es exclusivamente para usarse por cable. Este es el otro reloader. Si tú no tienes disponibilidad de usar un cable Ethernet, pues esta otra opción. Ya tengo videos de este reloader. Entonces ya tenemos este. Lo vamos a conectar. Esperamos a que haga su trabajo. A que se enlace. Fíjate que se va a poner verde. La PlayStation ya me indicó que me conecté mediante uso a distancia. Ya está funcionando el reloader. Si en algún momento conectas tu reloader y no empareja, no da nada de señal, entonces le vas a dar clic a este botoncito que está aquí, lado izquierdo. Le das clic para que empiece a buscar y va a emparejar. Ahí lo tienes listo. Ahora el siguiente paso es vincular el Cronusen a este. Vamos a usar el cable corto. Este pues ya lo tenemos en modo Remote Play. Ya lo hicimos en el programa. Ahora vamos a conectar este y este no va a prender en ningún color porque todavía no tienes ningún mando conectado. Ahora aquí tenemos dos opciones. La primera, conectas tu mando por Bluetooth al Cronus o conectas tu mando por cable al Cronus. Primero vemos si quieren la opción de por Bluetooth. Vamos a activar el modo emparejamiento del mando oprimiendo el botón de PlayStation y el de Share por unos 3 o 4 segundos hasta que entre en modo emparejamiento. Ya está haciendo el emparejamiento, ya está buscando, está parpadeando las luces del mando. Ahora sí, aprieto una vez el botón izquierdo del Cronusen. Ya lo reconoció. Ya están los ojitos en color morado. Método Remote Play activado. Aquí ya si yo activo un Game Pack me van a cambiar los ojitos. Yo lo tengo limpio, no le metí ningún Game Pack. Entonces ahorita pues los ojitos están en morado. No me puedo cambiar a nada porque no tengo nada. Lo limpie completamente porque me salió un error con un paquete de PUBG. Entonces ahí está vinculado amigos. Ya está funcionando. Ahí lo tenemos. Ya no se nos va a apagar nunca ni se nos va a desvincular porque apagamos la opción de que se esté vinculando por cable. Aquí ya lo tenemos por Bluetooth. Cabe señalar que en ninguna de las opciones vas a tener audio. Pon audífonos si los conectas aquí. Ese ya lo vimos. La opción del audio solamente va a pasar por el Veloader Pro, por el cable de acá. Tengo el video de cómo conectar tus audífonos. Te voy a dejar aquí arriba también el enlace para que lo veas. Para no hacer tan largo este video y funciona genial. O la otra es tener unos audífonos Bluetooth como este dongle que tengo aquí. Es de unos Astro A20 que estoy utilizando ahorita y me funciona el audio. Cualquiera de las dos opciones. Pero ya nunca vas a tener audio al control por cable. Porque estás utilizando un equipo emulador que es el Veloader Pro. Ese ya trae su conexión para los audífonos. Ok Willy, pero a mí no me gusta usarlo por Bluetooth. ¿Lo puedo utilizar por cable? Claro que sí. Y aquí te viene dos cosas. La primera, si usas el cable original de PlayStation 5, este cable es un cable de carga, no es un cable de datos. Es muy posible que si yo conecto el control con su cable original que viene del Play 5, no funcione el control con el Chrono Zen. Este cable sirve para cargar controles. No sirve para enlazar por medio de datos. Entonces este cable, pues lo desechamos. Vamos a conseguirnos un cable tipo C a USB que sea de datos. Este cable es para datos y no te va a servir para carga. ¿Por qué? Porque tiene una calidad diferente. Entonces este es el que nos va a servir para que tu control funcione con tu Chrono Zen. Y así sencillamente lo conectamos, si quieres, adelante del lado izquierdo. Y ahí está funcionando con tu Chrono, con tu cable. Y se está moviendo directamente la consola. Ahí está. Ya estamos moviendo la consola y está utilizándose el Chrono Zen. Otro de los problemas que puedes presentar es que se te desvincule el mando con el Cronus. Y ya hiciste todos los pasos que te mostré. Muy simple. Se te está descargando el control. Cárgalo. Utiliza una base de carga si puedes comprar una. Y si no, pues cárgalo con su cable original. Porque el otro cable es de datos. Utiliza el cable ahora sí. Utilízalo para cargar tu mando cuando no estés jugando. Conéctalo a tu Play. Al puerto trasero carga más rápido. Como dato adicional te lo digo. Puerto trasero para que te cargue rápido tu mando. Dejalo unas 2-3 horas cargando. Y ya después lo usas con tu Cronus para jugar. Para que no se te esté desvinculando. O no te vaya a crear un bajo voltaje en el Cronus. Y te proteja con el 3002. Que es cambio de voltajes en las entradas USB del Cronus Zen. Entonces como dato te lo dejo. Eso es otro de los problemas que puedes presentar. Cable original a mí me carga. No más que eso sí. Se va a volver a vincular al PlayStation. Te lo voy a mostrar. Voy a conectarlo ahorita directo al PlayStation. Fíjate lo conectamos directo. Me va a decir otra vez. ¿Quién está usando este control? Se volvió a vincular. Y se desconecta el modo Remote Play. Se desconectó. Entonces yo tendría otra vez. Tendría que volver a desvincularlo directamente. Desde acá arriba. Porque el control va a volver a aparecer aquí. En accesorios general. Accesorios Bluetooth. Y aquí está otra vez el control vinculado. Entonces esto es muy constante. Que tienes que estarlo eliminando. Para que te hagas una idea. O la otra. Pues cárgalo con un cargador de celular. De uno o dos amperes. Conecta la punta USB a un cargador de celular. Y así evitas que se esté vinculando. Y tengas que estarlo desvinculando. Y vinculando. Desvinculando. Y vinculando. Y ahora sí podemos jugar cualquier título. Lo que queramos de Play 5. Por ejemplo aquí tenemos el Fortnite. Podemos meternos. Y ahora sí ya podemos jugarlo. Ya sea Fortnite. Sea lo que el juego. Que sea de Play 5. No voy a poner a decirte. Toda la lista de juegos de Play 5. Pero aquí está. Aquí estamos metiéndonos a Fortnite. Nos está reconociendo el mando. Y ahí estamos jugando. Con nuestro Cronus. Y con nuestro Veloader. Ya el tema de los paquetes. Y todo eso. Ya esa parte. Tendrás que modificarle paquetes. O meterle un paquete. Porque esto no trata de paquetes. Trata de conexión. Y ahí lo tenemos. Con nuestro Cronus. Muy bien Willy. ¿Y cómo voy a pagar mi Playstation ahora? ¿Cómo lo pago? Pues muy simple. Paga lo normal. Le pones aquí. Le pones apagar Playstation. Y ya que se está apagando. Si quieres. Desconectas el cable. Que va a un costado de tu Veloader. El Cronus lo puedes dejar desconectado. No le va a pasar nada. Ahí está. Mira. Ya no tenemos la Playstation prendida. ¿Y cómo la voy a prender Willy? Prendes con tu dedo. No vas a prenderla con el control. Eso sí te aclaro. Porque el control está vinculado a este. La prendes con tu dedo. Esperas a que prenda. Y ya que te prenda la Playstation. Entonces sí conectas el Veloader. Porque si lo dejas conectado. A veces no enlaza. Y te da problemas de conexión. Listo. En cuanto el Playstation prenda. Ahora sí conectamos de nuevo el Veloader. Es lo que te dije. No hace la vinculación. ¿Vieron? No está vinculando. Entonces no pasa nada. Aprieto el botoncito de aquí. Está vinculando. Y ahí lo tenemos. Mi control ya está vinculado al Cronusen. Simplemente lo prendo. Se vuelve a vincular. Suele pasar. Mira. No me está prendiendo los ojitos en morado. Es normal. Es un error normal. No pasa nada. No te me preocupes. No te me asustes. Es que mira que el Cronus. No prenden los ojitos morados. Si no prenden. Porque conectaste recién con el Cronus. Como viste. Que arrancamos el Veloader con el Cronus. Que no está bien eso. Pues muy simple. Desconéctalo. Lo vuelves a conectar. Vuelves a prender tu mando. Y ahí están otra vez. Los ojitos en color morado. Eso de los ojitos. Ya hay gente que me ha mandado un mensaje. Es que no prende los ojitos Willy. No pasa nada. Está funcionando. Si está funcionando. Y funciona la misma sis. Entonces. ¿Qué te preocupas por el color de los ojitos? Simple. No pasa nada. Ahí está. Todo mi gente cubierto. Cómo conectarlo. Qué ponerle al Cronus en el Zen Studio. Entonces. Esto es. Todos los pasos que tienes que hacer. Lo de los audífonos. Hay un video aparte también. Para que lo veas. Esos son los problemas que te pueden pasar. Las conexiones. Las formas. Por cable. Por Bluetooth. Está cubierto por completo. Pues bien amigos. Ahí tenemos el video completo. De cómo utilizar tu Cronus en con tu Veloader. Con tu control por cable por Bluetooth. Si sigues la guía paso a paso. No tienes por qué tener ningún tipo de desconexiones. Cable. Control. Carga. Todo está cubierto. Entonces. Apoya con ese like. Suscríbete si no lo estás. Y te recomiendo que actives la campanita de YouTube. Para que te avise cuando suba nuevos videos. Y me ponga en directo con ustedes. Para contestar preguntas y respuestas. Sin más amigos. Nos vemos para la siguiente. Tu amigo Sargent Willy. Tengan una excelente tarde. Chao. Chao amigos.